Este programa llega gracias a Dólar House, tu casa de cambio online. Hay otra cosa más para tus seguidores, los famosos alargadores de pene, no se asisten. O sea, te puede gustar a alguien, te puede flechar a alguien, pero amor, el amor se demora mucho más en construir, ¿no? Muchísimo. Te puede dar un calentón. Sí, claro. Como un... Esa. Ay, ya lo sentí. Ya lo sentí. Un maripozón. ¿Tormentosa? Dame tu leche. Ay, me arde. Uy, este sí. ¡Dorabo! Bienvenido sea el momento en el que tú decides abrir el contenido y vacilarte con nosotros, porque todos lo hacemos con mucho amor para que tú la pases bien. La invitada del día de hoy para mí es un placer, un honor y la tenía que tener en el programa. Ella arranca su carrera en 1990 en el mítico programa Risas y Salsa. Te voy a decir parte nada más de lo que ella ha hecho. Periodista, actriz, actriz de cine, de teatro y de televisión, locutora, escritora, psicóloga. Actualmente está haciendo un unipersonal que ya lo viene haciendo hace muchísimo tiempo. ¡Soltera pero feliz! ¡Fuerte las palmas para Mónica Cabrejo! Amigo, por fin, me tengo que corregirte, amigo. Sí, no, es soltera. No fue en el 90, no fue en el 90, no, no. Yo llegué a Risas y Salsa en el 98, porque si hubiese llegado en el 90, ahorita estaríamos hablando que yo estaría pasando la base 5 y yo todavía estoy en el cuarto piso. Ah, no, no, todavía. Por favor, es importante, esos detalles no hay que jugarse. No la cagues ahí, huevo. Ahí no, en todo lo demás te lo acepto, pero con la edad no. Pero si fue Risas. No. No fue Risas el primero, cuéntame. No, yo empecé en el 93, a finales del 93, en el show de Henry Ayala en Canal 7, que regalaba unas ricas cocinas a Kerosene, las modelos, después las levantaba y nos cortaban. No, bueno, fuera Surge. Ojalá surjan, te cortaban los dedos y salía sangrando. Claro. Ese capítulo no lo sabía. Yo empecé ahí, en ese programa y después fui a JB y después ya fui a Risas. Ah, en el 98 llegué a Risas. Ah, en el 98 recién. Sí, claro. Yo en el 90 tenía 14 años, yo soy 7'6. Yo nací 7'6, pero sí a los 16 ya cruzaba la pista sola. ¿Yo te quedé en septiembre? Sí, sí, sí. Y ya, ya, ya chambiaba, pues no. Ay, me siento rusa con mi pelo. Me encanta el pelo. Ay, es que ya no se me ondula. ¿No? Arriba. Así es que me tengo que poner, las ricas extensiones tan de moda. No te puedo creer, pero si tú tenías tu pelo así todo rango. Sí, pero ya, pues no, el tiempo pasa, tanto uso. Tanto uso, tanto uso, hermano. Tú sabes cómo es con el uso diario. Sí, ya las cosas ya no. La cosa se estira, pierde cuerpo, se pone a... Se relaja el pelo, se relaja. Tú sabes, tú sabes, tú ya, bueno, ahora que viene de nuevo la moda del frisado. Sí, sí, pero te queda bella y tú eres bella. Además, me siento rica, la verdad. Yo me siento rica porque al que no le gusta, que no me mire. Piña, no mires. Listo. ¿Cómo te hago con el picante rica? Bien. ¿Cómo es picante? O sea, yo, o sea, soy de sabores intensos. Me gusta la comida salada, me gusta la comida rara y me gusta la comida picante. ¿Ya? Así que, en el caso de que no me guste, te diré que no me guste. No te preocupes. Una pregunta. Sí. ¿Me tengo que comer toda la pieza o solo la muerdo? No. Eso suena raro, eso suena raro, pero ¿se tengo que comerme toda? ¿Me la como toda o dejo un poquito? Si me gusta mucho, de repente ya. Dale un buen mordisco. Dale, dale. A ver, a ver. Ah, bueno. ¿Cuál será bueno pedir? ¿Cuál será bueno pedir? Presiento que esta pica. Presiento que esta pica. A ver, es mi corazonada, pero bueno, paso a paso. Esa es la, te da la bienvenida a los ejíes. Ajá. Aquí se pone un poquito más candela y aquí sí nos fuimos a la. ¿Ves? No te dije que. Se ponía, no sé, porque me decía que picaba. Sí. Sí, es así. Bueno. Pero, bueno. Vamos a ver. Debo decir que cuando como algo picante, la nariz es agua. Tenemos papelito. Así que me pongo morada. No, no, en serio. Sí. Andame avisando porque yo soy medio traumado. No, no, sí, me pongo morada, pero no pasa nada. Ok, listo. Ok. Entonces, acá tenemos el papelito. Acá lo botamos. Agüita por si te pica. Ya. Por si te pica mucho, la cervecita baja. Ya. Si es extremo, te puedo dar mi leche. Gracias. De que, por favor. Sí, sí. Para bajar el. Exacto. El problema es que no tomo leche, no me gusta. Se jodió todo. ¿En serio? Ajá. Azúcar. Tanto pica, o ya me estoy asustando. Y a lo mejor vamos a, vamos a, vamos a. Vamos a morderlo, vamos a morderlo. Mejor vamos, no te quiero asustar. Vamos con la primera. A ver. No sé si la alita o la pregunta puede ser más picada. Nada sé. A ver, empieza. Yo creo que empiezas con la pregunta. Sí, no, tú tienes que darle el mordisco y mientras que tú muerdes yo te pregunto. A ver. ¿Cuántos juguetes sexuales tienes? Mierda, sí pica. Tú sabes que tengo una colección. ¿Ah, sí? Desde hace algunos años. ¿Qué? He empezado a coleccionar, pero ya por un tema de fetiche. ¿Ya? Es decir, ni siquiera los uso. No te puedo creer. O sea, ya es como un fetiche. O sea, igual que hago con los zapatos, que a veces ni siquiera los uso, me pasa igual con los juguetes sexuales. Y he descubierto, como a mí me gusta viajar. ¿Qué? A cada lugar que vaya tengo que conseguirme uno. ¿En serio? El día pasado me fui a París. Ajá. Era mi destino soñado toda mi vida. Pensé que nunca iba a ir. Ok. Porque cada año estaba más caro. Ajá. Y yo más pobre. Así que me fui a París. Ok. Una mano atrás y otra adelante, pero me fui a París. Entiendes cómo es eso, ¿no? Ok. Ya. La cosa es que... Pero la cosa es que llegaste. Llegué al Moulin Rouge. Ok. Y toda esa avenida está llena de sex shops. Te puedo creer. Entonces pasé y vi una torre Eiffel. ¡Ah! Y dije, no puede ser. Dejo de comer hoy día, pero me compro y ahí tengo mi torre Eiffel de este color. Ya, ya sabes tú. No te puedo creer. Es un souvenir curioso, ¿no? Pero es que ya lo inventaron de todo, pero qué paja. Ya hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Y hay que estarse siempre chequeando porque salen novedades. Por supuesto. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y a mí me encantan, te lo digo, la verdad, me gustan. O sea, solo verlo me anima. Claro. Te pone feliz. O sea, siento que... O sea, la sexualidad es algo tan propio del ser humano, tan único y que nos regala tanto en todos los sentidos. Por supuesto. Que me parece injusto que esté estigmatizado. No. Me dejo entender. No tiene sentido. O sea, qué rico que la gente pueda vivir libremente su sexualidad, cualesquiera que fuera. Siempre y cuando todos estén de acuerdo, todos los que participan. Exacto. El consentimiento, que nadie se haga daño y ya está. Y ser libre y ser feliz. Yo también. Y mucho tiempo, Mónica. Ay, qué grueso tu vaso. No es broma. El borde del vaso es súper grueso. Es un vasazo. Y escúchame, yo siempre me quejé porque decía, ¿por qué los sex shops no tienen cosas para hombres? ¿Por qué es todo por las mujeres? Ahora sé que hay. Bueno, hace varios años hay. Un mundo maravilloso para descubrir. ¿Te has comprado algo? Claro. ¿Qué te has comprado? Muerde, muerde tu alita. Escúchame. Vamos a seguir subiendo. Una vagina. Claro. Un masturbador. Sí, claro. Un masturbador. ¿De quién? ¿La vagina de quién era? Es mía ahora. Es mía. No, no, no. Lo que pasa es que estos masturbadores son la réplica de alguna actriz famosa o alguna... No te acuerdo, pero sí, es de una famosa. Ah, no te has enamorado, porque si te hubieses enamorado te acordarás de quién es. No, no, me enamoré del bichito. El bichito es una cosa maravillosa. Sí, sí, yo metí la mano. Mónica, no pude creer cuando metí la mano y dije, esto es real. Sí, claro, es un realistic. Es demasiado real y la sensación... Bueno, ok. Bueno, y hay otra cosa más para tus seguidores. Ajá. Los famosos alargadores de penes. No se asusten. No se asusten. ¿Eso sí es nuevo para mí? No, no es tan nuevo. Mira cómo funciona, por favor. Ay, por favor. ¿Alargador? Sí, es una especie... Tiene la forma como un preservativo, pero es de silicona. Ya. Es de silicona, así como una redcita. Y en la punta tiene orejitas. Ya. Que hacen, obviamente, que le dé mayor textura, le dé mayor grosor. Y las orejitas alcanzan... Mira, el puto jeje. Lo que uno no llega. Exactamente. Y además de manera más delicada. Ay, no te puedo... Sí. A eso sí te lo juro que nunca lo he visto. Ah, para qué. Pues todavía no has entrado bien. Tú te has quedado ahí nomás en el realístico. Es que yo me quedé... Ya me sorprendí. Y dije, no, ya este es el cielo. Y hay más cosas, ¿no? O sea, hay para todos los gustos. Así como hay vaginos, también hay anos. ¿También? Sí, claro. Es una locura. O sea, uno tiene que ir con la mente abierta y la tarjeta lista. Y la tarjeta lista para... No son baratos. Obviamente que vas a encontrar cositas que te van a gustar y esos juguetitos son lindos. Yo los quiero tener, te juro. Claro. Yo los quiero tener en mi casa aunque sean guardados. No importa. No importa. Y los pongo en la mano cuando estoy triste. Cuando estoy triste, ay, qué lindo. Y son caros. Sí, claro. Hay de todos los precios, ¿no? Yo me compré una vez uno chino. ¿Ya? ¿Esos que te vienen en Wish? No. Me lo compré en Madrid. ¿Ya? Ya estaba paseando por Chueca, por el barrio gay. Y había un sex shop que era caro. Y yo estaba, pues tú sabes cómo viajo yo, ¿no? Una mano atrás y otra adelante. Y encontré uno que era como chiñito. Así, dijo, ay, qué buenos precios. ¿Ya? Y me metí. La cosa es que se lo apreté a una amiga. La cosa es que no sé cómo el juguete terminó en la tina. ¿Ya? No pregunten cómo. No pregunten. Llegó. Y se malogró. Se ahogó. Se malogró. Se malogró. Se empezó a oxidar todo. Nunca se secó. No te puedo creer. Sí, por eso no es bueno comprar los chinitos. Hay que invertir. No ahorres. No ahorres ahí. Invierte tu platita para que no se te... Pero es que me encanta a mí el mundo que han abierto en el tema sexual con los juguetes, con todo, ¿no? Desde el dadito. Es que hay para todos los gustos, para que la gente se disiniva, para que la gente explore. O sea, creo que ir a un sex shop es una experiencia. Independientemente de que compres o no compres, es una experiencia porque te da una apertura distinta a la sexualidad humana. Total, total. Y al placer, sobre todo, ¿no? O sea, y a entender de que hay para todos los gustos que nada es bueno, que nada es malo y que cada uno finalmente elige. Tú eliges. Así es. Me gusta eso. Nunca más chinito. No más chinito. Ya no, los chinitos no. Chinitos no. Tú sabes que yo pensaba que los chinitos eran los que tenían el pene más chiquito en el mundo. No, son los peruanos. Son los peruanos con italianos. Ya no. Soy bien peruano. Yo ya no tengo ni idea. No, mentira. Pero son los taiwaneses, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos taiwaneses? Camboyanos. Son los que tienen el pene más chiquito. ¿Tres? ¿A doce? No, pero... Está como los peruanos que se quejan. No, no era esa, no era doce. No era doce, es la de los peruanos de doce. No, lo que pasa es que, o sea, es que ese es un gran mito, ¿no? Sí. O sea, es un gran mito porque en realidad el tamaño no tiene mucho que ver con lo que tú puedas hacer como pareja en una cama. No tiene mucho, pero sí tiene que ver. Lo que pasa es que así como a los hombres les gusta ver pechos grandes, foto grande, a nosotros también nos gusta ver pechos, ¿no? Una cosa ahí. Tu buen... Ajá. Bien taiwan. Una buena herramienta ahí. Bien taiwan. O sea, porque es más visual, pero en realidad, o sea, está comprobado que la mujer tiene la sensibilidad más alta. En el clítoris que no está... No está adentro. No está adentro. Así es que si tú tengas, pues, la verdadera pata y mesa no vas a llegar ahí, pues, ¿no? Claro, claro. O sea, es más que nada psicológico, creencia. ¿Y es cierto que la mujer solamente necesita cuatro o cinco centímetros para llegar al placer? ¿O eso es un mito? Es que depende de cada uno, ¿no? O sea, cada mujer... O sea, la sexualidad es como una huella digital. Claro. Es única. Ajá. Entonces, a mí lo que me funciona a mí, me sirve a mí, de repente a ella no y a la otra tampoco. Puta, qué buena explicación la que acabas de dar. Pero es que es así, no podemos generalizar. Exacto. Ay, me ha dado hambre. Pues ya, vámonos a la segunda. Vámonos a la segunda. Es que... Yo me encariño. Yo me encariño. Yo me encariño. Ay, me da miedo. Es que esos temas también son... Bueno, ok, vamos a la segunda, a ver. Ya. Ay, pero hablando de taiwaneses, mira, me ha tocado un chiquitito. Vamos. Dale. Ajá, a ver. Con amor. Ajá. ¿Te has sentido discriminada alguna vez por ser mujer? Sí, muchísimas veces. ¿Por qué? Forever. Primero porque... Ah, siento que esta pica menos. Es que ya tienes la boca... Porque creo que hay una carga bien complicada sobre la feminidad como tal, ¿no? Primero, que una mujer no puede ser una mujer fuerte, y no me refiero a tener fuerza física, sino fuerza de carácter, porque inmediatamente es considerada conflictiva. Tal cual. Si yo, por ejemplo, comparto el tema de trabajo con un varón, y el varón dice, no, a mí me parece que es esto, y me da las razones, todos van a decir en la mesa que es un líder, porque es un hombre de ideas firmes. Pero si yo digo, yo creo que es así, por esto, por esto, por esto, intransigente, conflictiva, creída, soberbia, y todo lo demás. Pedante. Y todo lo que se te pueda ocurrir, porque hay una carga muy fuerte sobre la feminidad como tal, porque en realidad lo que hay, y lo que ha hecho el machismo es pues que nos tengan miedo, ¿no? Que le tengan miedo a la feminidad, porque nosotros tenemos tanto poder como los varones, en todos los sentidos, ¿ah? Menos en el tema físico. No, yo creo que igual es. Pero yo no creo tampoco en el tema físico, Mona, ¿sabes por qué? Porque hay, a ver, hay hombres que son chiquitos como yo, menuditos, que no tenemos una gran fuerza física, que una mujer de un metro ochenta, que viene muy bien. Me estoy acordando cuando trabajamos juntos, ¿te acuerdas que le rompí la camisa a Ricky? En base de calle, gran riquitosa, porque yo soy una mujer fuerte. A ver, si nos ponen a ti y a mí a medir fuerza, de repente tú tienes mucha más fuerza que yo. No sé que si mucha más fuerza, pero, o sea, hablando del tema general, creo que la mayoría de las mujeres físicamente, de alguna manera, podríamos estar en desventaja por fuerza física. Pero estamos aún más en desventaja porque siempre tenemos una carga con la que hay que lidiar, porque tú no puedes reírte fuerte porque eres una p***. Tú no puedes hacer una broma en doble sentido porque ya estás pidiendo. Si un hombre hace una broma en doble sentido, ¡qué bacán! ¡Qué bacán! Este debería ser cómico. La hace la mujer, este es una p***. Ya está pidiendo. ¿Qué quiere? O sea, la emocionalidad de la mujer está relacionada. O sea, tiene una carga muy fuerte porque va relacionada al tema hormonal. Yo, por ejemplo, cuando a mí me... Todo el mundo tiene haters. Yo, la verdad, les hago bien poquito caso, pero alguna rara vez que estoy aburrida y tengo ganas de pelear con alguien, los considero. Importante es en ese momento. O sea, en ese momento, ¡ay, tengo ganas de joder! ¡Ay, claro, claro! Terapia. Y una de las cosas sobre lo que yo veo es que, por ejemplo, lo primero que te dicen, obviamente, es, en mi caso, vieja, menopáusica, nadie te quiere, ya se te notan las arrugas, y anda a ver la foto de quien te lo dice. O sea, anda a ver la foto de quien te lo dice. Siempre digo lo mismo. Y hay una carga sobre eso, sobre el tema femenino, sobre la hormona, sobre la regla, sobre la maternidad. Y las mujeres, la verdad que la estamos, o sea, le hemos pasado muy mal, la estamos pasando un poquito mejor, pero seguimos jodidas por el hecho de haber nacido mujeres. Es que yo en algún momento he pensado, ¡qué mala suerte la mía haber nacido mujer! A ese punto. A ese punto. Si yo hubiese nacido hombre, esto no me hubiese pasado. Claro. Pero se jodieron, pues, porque nací mujer. Se jodieron ustedes, no yo. Pero escúchame, pero qué bien, porque te puedo llegar a asegurar, y lo digo porque lo sé, tú le has abierto los ojos a muchas mujeres también. O sea, qué bueno. Y es que seguro, a mí también, en algún momento, o sea, yo cuando me escucho, me leo cosas que he escrito cuando tenía 20 o 25 años, digo, no. O sea, y es que eso es un poco lo que tendríamos que hacer todas las mujeres con las que vienen detrás de nosotros, es irles marcando el camino. O sea, esto no funciona, esto no es así. O sea, nosotros tenemos que luchar de verdad, y esto lo digo en absoluto conocimiento de lo que digo, por la verdadera libertad. Porque libertad no es tener tu DNI. No, no, no. Libertad es poder salir borracha de una discoteca y que nadie te toque. Exacto. Libertad es poder subirte al taxi con la falda acá, el top acá, y que no tengas el miedo de que el taxista te va a hacer algo. Sí. Libertad es poder subirte a ese mismo taxi y no decirle, amiga, te comparto mi viaje, ya, avisas cuando llega. Eso no es, o sea, no vivimos en real libertad y algún día lo vamos a hacer. Y es terrible, ¿sabes por qué, Mona? Porque yo, que tengo hijas, yo me doy cuenta qué es lo que le viene a ellas, ¿no? Y de alguna manera, sí, hoy por hoy las voy preparando, ¿no? Las voy preparando a que sean niñas de que no agachen la cabeza, de que tengan la voz muy fuerte, de que siempre impongan lo que ellas piensan. Lo que es, pero es bien duro, ¿ah? Eso. Y te lo digo por experiencia, es bien duro, porque en algún momento tú misma te convences de que algo estás haciendo mal, y en realidad, carajo, es lo que yo pienso. Por supuesto. ¿Por qué tengo que cambiar lo que yo pienso para agradarle al resto, para que los demás digan que yo no soy soberbia? Es como yo pienso y lo defiendo. Todos quieren mujer inteligente, pero no saben que la mujer inteligente piensa. Eso. Debate, cuestiona. Todo. Jode. Eso. Porque es inteligente. Exacto. Porque, y hay otra cosa que creo que ya ahí viene a las mujeres, ¿no? Muchas mujeres que están, tienen todavía un pensamiento distinto al que yo tengo, dicen, No, sí, o sea, son inteligentes, porque no hay duda, pero lo disimulo. Terrible. Manipulo la situación. Eso, porque lo disimulan para manipular. Un día una amiga, un día una amiga casada me dijo, lo que pasa es que mi marido cree que él decide, pero él decide sobre las opciones de las que yo ya decidí. Exacto. Y, ay, qué trabajo es eso. La verdad, qué trabajo andar, escucha, es un ajedrez, estar jugando. No la hago. O sea, yo sí creo que nosotros, para que haya un real cambio, tenemos que ser frontales, dejarnos de jugar por lo bajo. A mí no me parece. No, es que las cartas sobre la mesa siempre. Siempre es lo más claro. Es lo mejor. Las alitas en el plato. Las alitas en el plato, porque los puntos sobre la silla son los que nos van a evitar tantos problemas. Porque cuando tú empiezas a guardar las cositas por aquí abajo, no, esto mejor. Oye, además, la chamba que es, mira, voy a bajar el tono de voz. Yo no voy a decir quién ya. Pero yo conozco a alguien muy cercano que hasta cambia el tono de voz cuando el enamorado la llama. ¿Aló? Claro. 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 Y yo, ah, hola, dime, ¿qué quieres? Ya, de frente. Ya, ya, ok. O sea, digo, ¿qué tal? Son una persona con sus amigos, con su familia o solos, son otra persona con la pareja. Y también lo hacen los hombres, ¿ah? ¡Uh! O sea. ¡Uh! Y creo que ese es el principal problema por el cual todavía no hay un avance de género. Y no solamente me refiero a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Los varones también tienen una carga jodida con el machismo. Es porque no autentificamos lo que somos. No, es que yo creo que lo que tenemos ahorita nosotros, y lo vamos a seguir teniendo con el machismo, es que si nosotros no abrimos nuestra mente y no le damos el cargo que necesita ya la sociedad que tenga, porque todo esto es un tema social, mona, y esto viene por la sociedad. Y lo que nosotros creo yo que deberíamos hacer es empezarnos a dividir de la sociedad y darnos cuenta que el modelo que ellos han tenido durante tantos años no funciona. No funciona, no funciona, no ha funcionado. No solo no funciona, sino que además ha hecho que los varones validen su masculinidad sobre el dominio de las mujeres. Y no estoy hablando de la época en la esclavitud, pues, ¿no? No, no, actualmente. O sea, un tipo de dominio que todavía es mucho más peligroso porque es azolapado, es intrínseco, es económico. Creo que los hombres y las mujeres valemos lo mismo, cada uno con sus diferencias, y no tiene que ver que uno mande al otro, que el uno domine al otro, ni hombres a mujeres, ni mujeres a hombres. No, no, y eso es lo que nos tenemos que quitar a la cabeza. Me encanta, me encanta porque así es. Pienso exactamente como tú. Pienso que los seres humanos podemos evolucionar mucho, sí, pero tenemos que abrir los ojos. Sí, claro, tenemos que leer, tenemos que... Uf, 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 uf. Vámonos con la tercera. Ay, ay, ay. Esta sí tiene cara, ¿eh? Esta no me engañes a mí, esta sí tiene cara y que pica. Va. ¿Qué piensas tú del amor a primera vista, entre comillas? Me compliqué porque ya no siento. ¿No lo siento? No, te explico, eso pasa. Hay algunas que pico, de pronto hace que te piquen mucho. Estimulan más las pupilas gustativas. Ajá, y hay otras que como ya están muy estimuladas, ya no lo sientes tanto. Y después viene otra y así. Me ha pasado. Ajá. El amor a primera vista, creo que es un cliché, ¿no? Sí. O sea, te puede gustar a alguien, te puede flechar a alguien, pero amor, el amor se demora mucho más en construir, ¿no? Muchísimo. O sea, te puede dar un calentón. Sí, claro. Como... Ay, ya lo sentí. Ya lo sentí. Un maripozón. Te puede dar un maripozón acá de repente. Eso sí pasa, por supuesto. Pero el amor a primera vista, como amor, no existe. No. No, o sea, hay atracción. Y ya si tú te preguntas por qué te atrae una persona de tal manera cuando la ves, es porque hay algo de ti en ella. Claro, por supuesto. Lo que sea. Lo que sea. Trastorno. Sí. Un problema. Ojo con lo que está diciendo, Monica, porque eso es real. Muchas veces lo que te atrae es el trastorno que tú tienes, es el problema que tú tienes. Y que además se complementa con el trastorno que tiene él, ¿no? Tal cual. O sea, el narciso va a sentir esa atracción a primera vista por la dependiente y viceversa. Y viceversa. Y así, ¿no? Entonces, yo sí creo que en este punto... Claro, antes yo creí en el amor a primera vista. Justo eso es lo que te quería preguntar. Yo me enamoraba cada noche. Antes del conocimiento. Como de Ana Paola. Me enamoraba en la noche y me enamoraba en la mañana. Es cosa de loco. Antes del conocimiento, sí has llegado a creer en el amor a primera vista. No sabes la cantidad de veces que me enamoraba a primera vista. Y a veces digo, ¿por qué no puedo volver? El otro día le decía... Yo quiero ser así como era antes. Cuando estuve en México y lo vi a Beto, le decía, yo me quiero volver a enamorar. Y me decía, ¿sabes por qué no te enamoras? Porque para enamorarte, tienes que creer. Y tú ya no crees. Claro, claro. Y sí siento que me da un poco de pena a veces porque quisiera... Pues veo a la gente que se sale en la noche y... Ay, te cuento que me... Y yo, ay, qué lindo. ¿Cómo quisiera poder creer así? Pero, Mona, yo no... A ver, no sé si te pasa que tú no crees porque los escenarios que se te presentan, tú ya los viviste. Y dices, ah, esto es así, 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 así. No. Ah, esto es así, 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 así. No. Sí, pues. Es porque de alguna manera... Va a ser medio raro lo que voy a decir, pero el conocimiento no favoreció. Mira, la vida, la experiencia hace que uno sea mucho más realista, ¿no? Claro. Yo en este punto ya no... No es que no cree en el amor. No, porque sí crees. Yo creo en el amor. Yo creo en el amor, pero en un amor distinto. Yo ya no creo en ese amor pasional, no, ese calentón que ves a la persona y sientes que el piso... Claro, claro, claro. Que hay temblor solamente para ti. Claro. Yo creo que en este punto de mi vida, si anhelo algo respecto a la vida romántica, es a un compañero, ¿no? Exacto. Alguien con quien tragar alitas así, y hablar de la vida. Exacto. Sin peluca. Sin peluca, ya sin estación. O sea, eso es lo que sí considero que algún día espero encontrar, ¿no? Aunque ojalá que pronto, porque ya con 46, ya que me queda. Uno nunca sabe, de repente me enamoro en el asilo. ¿Quién sabe? Ay, qué lindo sería. O sea, yo, el otro día de una amiga me decía, yo no me quiero, porque tuve un accidente bien complicado, casi muere. Ya. Mi amiga es montañista. Ay, mierda. Y se fue a una montaña sin prepararse, empezó a escalar y casi le he dado un paro. No. Y me dijo, yo pensaba en ese momento, yo me quiero volver a enamorar, no me puedo morir así, yo me quiero volver a enamorar. Y yo creo lo mismo, o sea, yo no me quiero morir y morirme sin haberme enamorado una vez más. Una vez más, por favor. Sí va a pasar. Voy a hacer casting, el que mienta mejor que venga. Porque los mentirosos de ahora ya los descubro muy rápido. No entienden que ya todo lo que ellos quieren hacer ya se hizo. Engáñenme bien. Por favor, amiguito, amiguito, tienes que hacer un nuevo repertorio porque ya está todo hecho, ya está todo hecho. Vamos a ver, sigamos avanzando. Ay, Dios mío, Jesús, María y José. Dale con... Esta, esta a partir, no sé por qué, mi corazón no me engaña. No, esta te va a gustar, esta es mi favorita. A ver. ¿Has roto algún corazón? Muy rica es esa. Sí, claro. ¿Seguro? Sí. ¿Quién no? Pero te he tocado. Cada vez que me ven mis vecinos en la mañana, le rompo el corazón. Porque yo me levanto a poner a la perra, sin maquillaje, sin lavarme la cara, porque la perra es loca. Entonces apenas pongo un pie abajo, ya quiere salir. Entonces para que no haga bulla, la saco. Así que yo he roto más de un corazón. No solo por eso. ¿Quién no ha roto un corazón? ¿Y te ha tocado algún tóxico que siempre te insistía y te llamaba y te iba a buscar? Y que Mónica, por favor, no, que no te has dado cuenta, no te has dado cuenta lo que estás haciendo. Sí, me ha tocado. ¿Ah, sí? Claro, esa es la mejor lección de mi vida. No te puedo creer. Sí, porque me tocó uno que si yo lo dejaba, se mataba. ¿Qué? Ahí está Vivito y coleando. Y yo, no, que te ibas a matar. Mátate, desgraciado. A ver, cumple tu palabra. No, esa fue una de las más grandes lecciones de mi vida respecto al tema romántico, ¿no? Porque, sí, claro, era, no voy a decir quién es. No, claro. Pero, era, o sea, yo como a los dos meses ya me di cuenta que no, que no había, ¿no? O sea, que no pasaba nada, que era buen chico y todo, pero yo no quería y empezó. ¿Se transformó? No, y empezaba un nivel de manipulación muy grande y yo no me di cuenta. ¿Qué? Imagínate cómo estaba yo, que yo ya me iba a casar. Ah, no. O sea, cómo estaba de manipulada, obviamente yo estaba chiquilla, ¿no? Le compraste el cuento por completo. Total, yo decía, escúchame, cada vez que yo tomaba el valor, decía, ¿y si se mata? Claro. Dios mío, ¿y si algo le pasa? Nunca te vas a perdonar eso. Y un día me hizo, es que me hizo varias, pero fabulosas. Mi respeto, qué buen actor. ¿Sí? Sí, qué buen actor. Un día yo me acuerdo que él me decía para volver y estábamos en la playa y yo le dije, no, yo en realidad no quiero volver. Y Agarra me dijo, adiós, no sé si me voy a meter al mar, no sé si me voy a ir a mi casa, adiós. Y tiró la puerta del carro y yo, no, por favor, no te metas al mar. Ay, tú pensabas que se iba a matar. Yo pensaba que se iba a meter así como en las películas, ya, desde ahí abajo. Y ahí está, chiquito. Qué locura, Mónica. Es más, el día que yo termino con él ya, escúchame, o sea, mi migraña tiene su nombre grabada, porque a mí me empezó la migraña, obviamente, por el nivel de estrés en el que yo vivía. Obvio, obvio. Porque yo no quería vivir con él, yo vivía con él, o sea, imagínate qué duro, y era buena persona, era buen compañero, pero yo no quería. O sea, me dejo entender, o sea, no lo amaba. Sí. Y cuando uno no ama, no puedes vivir con alguien que no amas. No, 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 es un tormento. Correcto. Todo me molestaba. ¿Respiras? ¿Para qué respiras? Claro, claro, claro. Es así. Mi amor, ¿qué haces acá? ¿Para qué hablas? Claro, claro, terrible. Me dejo entender, entonces, cuando yo termino con él, es más, yo rezaba porque no lo hagan, o le dije, si te vas a matar de la puerta para allá. Te lo digo en serio porque no, o sea, yo por momentos creía que nunca iba a poder sacármelo, o sea, nunca iba a poder salir de la relación. ¿Y cómo así saliste de esa relación? Lo que pasa es que yo, escúchame, me la habían pintado de una maravilla, o sea, él era un santo, el mejor hombre de la tierra. Ay, qué miedo eso. Exacto, yo soy San X, soy un santo, cuando yo paso a los ángeles, canto. Y en un viaje, yo vi algo, o sea, nadie me lo contó, no fue un mensaje, yo vi algo que él no era el santo. Que todo el mundo decía. No, y que él decía ser, porque, olvídate, era una cosa que yo le decía, tú sabes que yo hablo fuerte, así como hablo ahorita, mis decibeles son altos, o sea, yo igual cuando quiero hablar algo lo hablo igual, entonces cada vez que yo le decía a él, me decía, qué mala eres. Ay, no te puedo creer. Claro, entonces. Ah, jugaba contigo como le daba la gana. Pendejazo, pues. Claro, bien pendejazo. O sea, esa es la palabra, pendejazo. Obvio. Porque era una, o sea, jugaba tan bien, es más, mira, en una oportunidad yo estaba escribiéndome con una amiga. Mayor que tú, perdóname. Menor que yo. Ay, mira, qué pendejo. Dos años menor que yo. Un email de un chico con el que yo hacía tiempo había salido y le preguntaba si iba a estar en la discoteca. Entonces, él mira su nivel de manipulación, sabía, no sé cómo tenía mi clave. Entonces, un día llega y me dice, soñé contigo. Ala, no te puedo creer. Soñé que tú me estabas sacando la vuelta con un ex. No. Sí, así yo. Es un sueño, es un sueño. Tú no serías capaz de eso, ¿no? Yo, no. No, solo Fugmeil. Qué fuerte, mona. Sí, sí, sí. Yo desde ahí aprendí que cuando uno no quiere algo, no quiere desde el principio y es un no rotundo. Y si alguien intenta, y eso, o sea, ahí es bien doloroso porque sí hay gente que llega a esos extremos. Sí, claro. Y es obvio porque está enfermo. Yo ahora entiendo que él, la verdad, o sea, si hubiese pasado algo así, no hubiese sido tampoco mi culpa. No, por supuesto. Porque es alguien que ya tiene, alguien que tiene una ideación suicida, no la tiene por ti, sino por algo que está mal con él mismo. Claro, claro. O con ella misma. No, tú no tienes el cupo de la abuela en el entierro. Así es. Ninguna abuela. Pero me costó un montón de tiempo asumirlo. Mucho tiempo tuve culpa, me sentía mal y creo que fue una de las grandes lecciones de mi vida. Qué terrible. Pero bueno, como para no agarrarle y aferrarte a ella, decir esto no me vuelve a pasar nunca más. Correcto. Por eso que ahora me doy muchísimo tiempo para conocer a la persona. Lo miro de todos los costados, a trasluz y todo, porque uno no sabe, ¿no? Porque además, mona, nos demoramos mucho en conocer a una persona. No llegamos a conocer a una persona totalmente. Sí, con la justa, si nos conocemos nosotros mismos. Uno se demora toda la vida para conocerse a sí mismo, imagínate conocer a alguien, pero al menos para tener un nivel de seguridad de que la persona con la que vas a vivir sea afín contigo. Claro. Y que, obviamente, o sea, yo no funciono con manipulación. No, nadie creo. No, pero hay, o sea, entre manipuladores es un juego, pero es terrible. Es terrible, y yo tengo amigos que son así, en parejas, que son así, digo, ay, de verdad. Pero no, ese creo que es lo más tóxico que me ha tocado en mi vida. Y que no te toque ninguno más así, por favor. Y fueron dos años de mi vida, y te digo la verdad, cuando los pienso, digo, imagínate si me hubiese casado, es el nivel de culpa. Escúchame, imagínate si hubiese tenido un hijo. No, Dios, no. No, pues, sí, no, vamos ya. Vámonos a la siguiente. No, 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 ya esta huevada ya nos está listando. Vámonos a la siguiente. Ay, Dios, qué fea tu conversación. A ver, no. Le ponemos una pausa al programa porque te quiero presentar a un súper amigo, Dollar House, la mejor casa de cambio 100% online en nuestro país, que además está certificada por la SBS. Paga más y cobra menos. Además, siempre, siempre vas a encontrar un mejor tipo de cambio que en los bancos. Y ahora que se vienen todos los preparativos para Navidad, lo más importante es tu seguridad. Y todas tus operaciones las puedes hacer 100% online desde la comodidad de tu casa. Y te cuento que si buscas el cupón Yanotti, puedes acceder a más descuentos. Así que, ¿qué esperas? Entra a dollarhouse.pe, porque este mes sigue sorteando 100 cenas en los mejores restaurantes del mundo. Por cada 300 dólares de cambio, tú tienes una opción. Así que, ¿qué esperas? En Dollar House ganas cambiando y nuestros 85 mil clientes lo avalan. En Dollar House compras dólares al mejor precio para tu empresa o negocio. ¿Qué esperas? Búscanos en dollarhouse.pe y sorpréndete con el mejor tipo de cambio. En Dollar House pagamos más, cobramos menos. ¿Crees en los amigos con derecho? ¿Puedes comer? Thank you. La chupadita es rica. Si creo en los amigos con derecho. Creo que en este punto de mi vida no funciona. ¿Por? Porque es un riesgo, pues, no es una apuesta a nada. O sea, no tienes nada y estás jugándote la cabeza. Sí. El corazón y otras partes del cuerpo. Como yo ya no me quiero arriesgar. Se convirtió en un arma de doble filo. Siempre se convierte en un arma. Porque uno, uno se engancha siempre más. Siempre pasa, ¿no? Mira, es más. Y eso me lo dijo mi psicólogo. Me dijo, ay, perdón. Me dijo, no digas, no digas. Mi psicólogo te dijo, no comas ají, no comas ají. Me dijo lo siguiente. Si tú quieres tener ese tipo de relaciones, te voy a dar un consejo. Aplica la regla de tres. Ya. Sales tres veces en conciencia de que la primera es para descubrirlo, la segunda es porque te gustó y la tercera es la despedida. Ay, qué fuerte. Porque después de la tercera vez, uno de los dos se engancha. Empieza a generar un vínculo. Porque, o sea, el amigo con derecho es hablamos, conversamos, vamos aquí, vamos allá, compartimos. Y también tenemos sexo. Claro, claro. Pero es el rato, ¿no? O sea, no solamente es el sexo. Correcto. O sea, solo sexo es otra categoría. Pero los amigos con derecho, uno comparte más. Sí, claro. Tiene un amigo con derecho que me ha durado 10 años. No te puedo creer. Sí. ¿Y se enganchó? Yo me enganché al cabello. No. Como en el sexto año, o sea, mira. Te parece una carrera universitaria, ¿no? Claro. Oye, ¿le has puesto alcohol a las alitas? Porque me siento así como borracha. Como en el sexto año, yo me empecé a dar cuenta que me había enganchado. O sea, porque hasta el quinto año. Todo bien. Era fresco. Es más, y en el sexto año yo me di cuenta. Y yo, mujer empoderada. Obvio. Guapa, bonita, regia, de pelo largo. Le dije, oye, este, mira, yo estoy buscando una relación. Y me dijo, no, yo ahora no, que no sé qué. Ok. Chapecao. Ya estamos. Pues ahí ya me eché mi lágrima. Porque hay que ser honestos. Si hay algo que vincula más que el amor, es el sexo. Sí, claro. La química sexual es... Incluso te puedes llevar un poquito mal con la pareja. O sea, pero si en la cama te llevas muy bien, todo se soluciona. Sí. ¿Qué? O al menos crees que se soluciona. Mejor dicho. Claro, es como un placebo, ¿no? Sí me dio mucha pena porque me gustaba. Y porque ya estabas ahí envuelta en los momentos. Ay, mira, me has hecho acordar. Pasó el tiempo y él volvió a buscarme. ¿Ya? Sí, tuvimos por ahí un par de salidas. Lo intentamos después. Pero nunca más fue igual. Ya no. Y han pasado ya 10, 11 años. Y él me ha vuelto a escribir. Pero... No, ya no, ya. Ya le perdí el picante. Seguí estoy comiendo la alita sin salsa. Sí, claro. Sancochada nomás. Sin sales más. Ya está sancochada al agua. Por eso que yo sí creo que los amigos con derechos, tres veces. Eso nunca lo había escuchado, Mónica. Así es. Apúntala. ¿Eso de tres veces? Tres veces. Porque después uno empieza a generar vínculo, quieras o no. Porque ya preguntas, ¿y cómo estás? Ya sabes su trabajo. Ya sabes qué hace, qué no hace, qué le duele, qué problema tiene. Entonces, creo que más de tres veces no es lo correcto. Es más, ahora creo que ni una vez. En ese momento de mi vida, no. ¿No? No hablo. Nada. No, es que, ¿para qué generar un vínculo que no va a existir? Es cierto. O sea, ¿para qué empezar a generar algo que no va a existir? Sí, 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 sí. No, no, no tiene sentido. Porque querramos o no, los amigos con derechos son una relación. Obvio que sí. No se engañen, despiertes. No te engañes, no te, no. Es una relación. Es una relación. Puede ser una relación. Informal. Lo que tú quieras, pero es una relación. Es una relación donde uno, además del cuerpo, también pone el corazón, pone el tiempo, pone la energía. Los sentimientos. Correcto, ¿no? O sea, nadie es, vamos a, o sea, nadie va a la cama y no deja alguito del corazón. Imposible. Siempre se te cae algo. Algo. Alguito. Un abracito de más. Algo. Una cosita ahí se va a ir. Siempre, hombres y mujeres, todos. Por supuesto. Y creo que jugar con eso, o sea, yo paso, ¿verdad? No, ahorita ya no es momento. No, 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 ya no. Ya no, ya no abrazo ya. Ya no, ya. Ya no abrazo ya. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento. Me has hecho acordar. No, es que ya estoy sintiendo, creo que me han emborrachado con el ají. Y eso que no ha tomado ni un sorbo de la cerveza. ¿Aquí pongo los papelitos? Sí, mi reina, sí. Vamos con otra. Yo estoy tomando aguita. Sí, por eso te digo. Ay, faltan tres. Tres nomás ya, vamos. Ay, qué rápido se ha pasado. Que estamos en una lora que no paramos. A ver, espérate. Para ti, hoy, 2022, ¿quién es más infiel, el hombre o la mujer? Ufa. Ufa. Pica. Me olvidé la pregunta, ¿quién? Uy, creo que le metí una pepita. Tiene una pepita. Qué pregunta tan picante. Por ahí yo leí en algunos estudios que dicen que la mujer. Otros estudios que dicen, no, todavía el hombre. A ver, es que hay varias lecturas. La primera lectura es, ¿a quién empayan más? Ah, no sé si dice el hombre. No, 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 no. Me refiero, ¿quiénes son los que constantemente son descubiertos? Los estúpidos. Sí. Los hombres, eso estamos claros. Sí, siempre. Porque la mujer es más inteligente y sabe hacer muy bien sus cosas. ¡Obviamente! Entonces, la estadística indica que los hombres son más descubiertos. Exacto. Ese es Fede Ratas, hay que hacer ahí. O sea, no es que sean más infieles, sino que son más fáciles de descubrir. Sí. Porque son, yo sé, yo de verdad no entiendo. O sea, que son huevones, pues. Que lo primero que hace un hombre cuando le saca la vuelta a su mujer, ¿qué? Va donde la amiga y le dice, puta madre, salí con la huevona. No solo eso, sino que deja el mensaje, deja la foto, etcétera, etcétera. Siempre deja un rastro porque los hombres funcionan de una manera diferente que las mujeres. Sí, claro. Y en el tema instintivo, o sea, el deseo los gana. Total. Entonces, la mujer antes del deseo. Primero está la de acá. Ya hizo, ya planteó plan A, plan B, plan C, plan D, cruzó información. La respuesta es de todas las opciones. Sí, claro. Es un diseño, pero que es muy difícil que un hombre lo pueda descubrir. Y tiene que ver porque las mujeres somos multitareas, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotras podemos estar en el momento siendo infiel, pero estamos pensando qué vamos a hacer después. Sí, claro. Y es así, ¿no? Yo creo que nunca ha sido que los hombres han sido más, sino que los hombres han sido más descubiertos como infieles. Sí. Entonces, hay una fama que los precede. Estoy de acuerdo contigo. Eso sí me gusta más. Claro, o sea, hay una fama que los precede porque los hombres siempre los encontramos. Sí, 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 total. Total, total. Eso sí es un hecho. Entonces, hay que poner nuestra escuela. Vamos a enseñarles a que no sean giles. A que no sean huevones. Ah, claro. Tienes que hacerla bien. No, es que es verdad. O sea, las mujeres, o sea, somos exactamente igual de humanos que los hombres. Por supuesto. Tenemos los mismos deseos. Claro. Somos infieles por otras razones. Sí, es verdad. No, los hombres son infieles por piel. Por cojudez. Por cojudo. Porque soltamos ahí, como tú dices, porque la piel nos llama y nos olvidamos todo lo que tenemos. La mujer no. Para que la mujer te sea infiel, le tienes que hacer algo. Le tienes que hacer algo. Y ya pierde el respeto en ti. O sea, no le tienes que hacer algo como es no darle atención. Son otras razones, pero al final es la infidelidad. Sí, sí, sí. Esa es la pura verdad. Pero la mujer lo calcula mejor, lo plantea mejor, lo ejecuta mejor y sobrelleva mejor la culpa. ¿Por qué te ríes? Porque te ríes. Y así todo tú te crees superior a las mujeres, imbéciles. No, pero es verdad, o sea, porque después de la infidelidad, el hombre tiene culpa. Sí, claro. Sobre todo cuando ya está casado, entonces misteriosamente lleva un regalo. Le provoca llevar la flor. Le provoca llevar el chocolate. Te compro, mamita. De la nada, ¿no? Vámonos de viaje a hacer un apuro. Ay, qué familiar lo veo. Este fin de semana. Claro, la mujer sobrelleva mejor la culpa. No, la maneja en su almohada y ya está. Y listo. No pasa nada. Y esto es. Y además nos hemos convencido también de que cuando sacamos la vuelta, lo hacemos por una razón poderosa. Sí, claro. Entonces hay menos culpa. Es menos la culpa. En cambio el hombre la hace porque, ay, está rica la flaca, está fácil, hay bollo. Todo es carnal. Exacto. Todo es carnal. Carne. Entonces, uy, de verdad, no, ella es buena. Entonces empieza un círculo de culpa que muchas veces lo conflictúa y hace que te des cuenta, ¿no? Sí, 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 te lo compro, te lo compro, te lo compro porque es así tal cual. Yo estoy convencido de lo que acabas de decir. Sin duda. Sí, por supuesto. Me gusta. Y te veo que ya acá ya sí empezaste a sufrir un poco. Ya empezó. Me empezó con el sufrimiento ya. Pero mira. Tu agüita, tu agüita. Nos quedan, y mira que yo no he tomado nada. Nos quedan dos nomás ya. Ajá. Claro. Pero ya me está ardiendo. No. Es que hoy día no, mañana te va a arder mejor. ¿Tú crees? Sí. Pero hay una que me he comido enterita. Esa. Esa. Y yo creo que, bueno, no voy a escatimar. No, dale con amor. Dale un buen mordisco como tiene que ser. Es que yo les estoy dando uno o dos. Sí, claro. A ver. Tú le das con todo. Sí, claro. Es que no he venido a ajustar. No. Dale. Eso. Tú amas tu soltería, pero ¿han habido momentos donde dices, ya no la quiero más? No. Ah, no. Nunca. ¿Alguna vez? Con un hombre que le gustaban mucho a las alitas. Es verdad. Sí quise casarme. Ok. Pero no se dio y creo que fue lo mejor. Esta sí pica. Ah. Oh, eso. Ay, dame tu agüita. Dame tu agüita. Toma, 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 toma. Esto está picante, en serio. Esta literal es un infierno. Sí. Sí. Sí siento que en ese momento quise casarme. Creo que es la única vez en mi vida que he pensado en casarme. Y creo que no se dio justamente porque no era, no hubiese tenido un buen futuro, la verdad. No. No, muchas diferencias, demasiadas diferencias y cuando uno, ay Dios, como pica. Yo miro que Mónica me está mirando como diciendo, esta mierda me está picando mucho. Y creo que cuando ya te casas, tienen que haber afinidad más que diferencias. Sí, claro, por supuesto. Y luego no he vuelto a sentir ese deseo. ¿No? No, 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 no. Solamente lo sentiste una vez en tu vida. Sí, y creo yo que era el hombre de mi vida, ¿no? Sí. Ah, sí. ¿Y tienes contacto con él nunca? No, ya no. Ya he tenido contacto hasta hace dos. No vive acá. No vive en Perú, vive en Estados Unidos. Es gringo. ¿Y tuviste una relación larga? Sí. Sí. ¿Tormentosa? Dame tu leche. No, 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 no. ¿No? ¿Sí aguantas? ¿Sí? Aguanto, aguanto. Ok. ¿Tormentosa la relación? No, no, no. Bonita. Linda, linda. Ah, sí. Linda, linda. Por eso creo que fue el amor de mi vida. Pero bueno, él se equivocó y yo no supe perdonar. ¿Y te arrepientes de no haber perdonado? No. No. Porque creo que al final, no perdoné porque él tampoco vino adecuadamente a pedir las disculpas, ¿no? Ay, carajo. Esta es la que más le ha picado. Esta es la que más le ha picado. ¡Oh! De todas, esta es la que más. Te he visto más complicada con esta. O sea, no me sacó la vuelta, nada. Fue un tema de... Que él guardaba, o sea, guardaba un secreto respecto a la relación y no lo decía. ¡Oh! Entonces, un día... Te enteraste. Sale el secreto que incluía... ¡Ay, carajo! Un tema del que ya habíamos hablado muchas veces y que él nunca había hablado. Entonces, yo considero que en una relación romántica... ¡Ah! 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 ¡Esa! Una relación romántica, de amigos, no puede haber ese nivel de... No de deslealtad, pero sí de... De ocultamiento. No. De... Yo tengo mi propia agenda y tú la tuya, ¿no? No es así. Entonces, cuando yo me entero de eso, yo me distancio. Yo le insistió mucho, pero yo estaba muy resentida, ¿no? No, ya el dolor no. Y a mí se me pasó... Mucho después. Varios años después, ¿no? Porque... Ya no había tiempo. Como tres, cuatro años, ¿no? Y después volvimos a hablar, pero ya nunca como... No. En plan romántico. Para nada. Como amigos, ¿no? Yo sé que él también sufrió bastante, pero bueno, es la vida, ¿no? Así como ya estoy sufriendo ahorita. ¡Viva! Esta ha sido con la que más te he visto sufrir. Es que esta sí que pica. Yo te dije que este lado sí ya, ya, ya. Ya te dice hola. O sea, hasta acá he llegado bien. Pero tranquila. Sí, sí, sí. Una divinidad. Nunca perdí el glamour, pero ya se me están caíndo los monos. Hasta aquí has estado fresh, fresh, fresh. Pero mira. Divina. Nos falta una nada más ya. Sigamos hablando. Y espérate, yo te voy a dar una chance porque le tengo que decir a la gente que aquí nosotros nos vamos rápidamente a Premium. Así que ya sabes, suscríbete a Premium para que puedas disfrutar de todo el contenido que subimos de preguntas y de por algo. Porque ya nos vamos con la última, Alita. No. ¿No? Te pido perdón. Dale una... Mira, estoy hasta casi llorado. Eso es por todo lo que hemos recordado. No, no, es el ají. Es el ají. ¿Qué ves? Es Alita como pica. ¿Qué pendeja? Pero... No, ya no le des más, ¿ah? No, quiero olerla. Ah. ¿Qué pendeja esta ala? Yo, por ejemplo, cuando una comida me gusta, me voy de frente a olerla para que se me guarde el... No, no, no. Yo primero la muerdo. Por rico. No, no. ¿Sí? Sí. A mí todo me entra primero por la nariz, ¿sabes? No, no, no. Si huele rico, eso va a saber rico. No, yo... O sea, te digo la verdad, en este momento... O sea, comer ají a mí me gusta. Ajá. ¿Por qué? Porque se te estimula la boca, entonces ahorita me siento... Así, arriba, qué rico. La boca así, los labios así. Sí, ya se me hinchó la boca. ¡No es broma! No es broma, mira, de verdad. Sí, se me hinchó, soy más rajita. Espérate. Vamos con la última. Ya, dale una morita. Espérate, no, no, espera. Espérate, déjame que descansen un poquito mis pupilas. ¿Estás segura que no quieres leche? Porque la leche te calma las pupilas. Eso es lo que hace, al toque la sierra. No. No, gracias por el ofrecimiento de tu leche, pero gracias. Pero prefiero seguir sufriendo. Jesús, María y José. Oh, my God. Vámonos ya. Oh, my God. Vámonos ya. Y esto está con bastante salsa, como para que revienta en la boquita. Para que sientas bien ahí. A ver. Ajá. ¿Qué fantasía sexual has hecho realidad? Por si acaso, no es un vídeo porno. Esto no es OnlyFans. Ay, me arde. Uy, este sí. Me arde, me arde. Uy, este sí me hizo ver a calato. Calato lo estoy viendo. Listo, vamos al programa, por favor. Qué fantasía sexual he cumplido. Sí. Oh, Dios. Ay. Oh, más, más. Esto solo fue un poquito. Bueno, yo tengo muchísimas fantasías. ¿Ah, sí? Sí, tengo una mente muy inquieta. Ok. Pero he aprendido. Perdón, ¿eh? Pero todas las has realizado. Espérate. Siento que estoy sudando. Mierda, ahora me pica más. Había una pepita por ahí caída. Siento que estoy sudando, pero por todos lados estoy sudando. Hablando de fantasías. Aquí tengo la cervecita. Me calma, la calma. No puedo seguir hablando. Ok, sí, tranquila. Tómate tu tiempo. Todos lo entendemos. Ahora sí no tiene un caramelito que le sobre. Azúcar. Ya, eso sí. Sí, porque ya está bien pendejo. Ya ves. Azuquita, azuquita. Trae a la cervecita. Claro. Ah. Obvio. Gracias. Échate en los labios, en la lengua. Y eso te calma al toque. Al toque. Ah. Pero creo que las fantasías, en mi opinión, se tienen que quedar en el nivel de fantasías. Ay, sí. Ajá. ¿Por? Porque cuando... Ah. Porque cuando tú cruzas el umbral de la... De fantasía al deseo, creo que rompes un límite. Ok. Contigo mismo. Ok. Y lo rico de la fantasía es que sea morboso. Total. Y que siempre juegue en tu cerebro. Mierda, voy a estornudar. Oh, ya te entendí. O sea, que tú me dijiste que cuando lo vuelves realidad, ya deja, se pierde el juego en tu cabeza. No, 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 no solo pierdes el juego en tu cabeza, sino que quieres más. Ah, eso sí es cierto. No solamente quieres más de la fantasía, sino que quieres un nivel más alto de experimentación. Sí. O sea, digamos, si mi fantasía es hacer un trío con dos hombres, hago el trío con dos hombres, y la próxima vez quiero un cuarteto con tres hombres. Claro. Y después ya no quiero cuatro, sino quiero doce. Claro. Y después ya no quiero doce, sino quiero una fiesta del carnaval de Río. Ok. Una fiesta tosca. Con todo. Y después ya no quiero hombres, también quiero mujeres. Y después ya no quiero hombres y mujeres, sino también quiero hombres, mujeres, trans y lesbianas. No tenemos límites. Exacto. Entonces la fantasía es rica para acariciarla en la mente, para compartirla con tu pareja, para que te caliente. Ajá. Y lo dejas ahí. Y ahí queda. Y ahí queda y está guardadita. Porque una vez que tú ya te movilizas a realizarla, o sea, empiezas a buscar con quién puedo, ya está el deseo. Claro. Y del deseo viene la necesidad. Claro. Y ya tu umbral del placer es mucho más alto y estás en el límite. Entonces para poder realizar más cosas vas a tener que incentivarte con drogas. Claro, claro. Y ahí vas metiéndole todo lo que se pueda ocurriendo. Y tú perdiste el camino de la sexualidad. Mira que yo siempre había hablado sobre el tema de las experiencias y de las aventuras y yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga, pero qué razón con lo que acabas de decir. No tenemos límite y lo que quieres hoy día, mañana vas a querer el doble y pasado el triple y así, y así, y así, y así. Yo no juzgo a nadie. No, no, no. Claro. Cada uno hace con su vida y con, como decía mi mamá, has de tu vida un rayo y tu culo un papagayo. Por supuesto. Qué buena. Pero si tú me preguntas a mí, yo tengo millón y medio de fantasías. Y todas ahí. Y todas ricas en mi cabecita. Tal cual. Tengo mis límites establecidos. O sea, yo sé que, por ejemplo, mis límites son de dos lo que quieras. Ajá. Ese es mi límite. Alguien tendrá su límite de tres, de cuatro. No lo juzgo. Pero yo sí creo que, si yo doy un paso más, después ya no voy a querer, puedes querer un poquito más. Totalmente. Y ya no va a ser un deseo. Porque, o sea, la fantasía está acá. El deseo es cuando yo me movilizo a hacerlo. A hacerlo realidad. A buscar la fiesta, a buscar la persona, a buscar el internet, a contratar a alguien. Me dejo entender. Sí, total. Y después del deseo viene una necesidad. O sea, yo ya no voy a poder satisfacerme solamente con mi pareja, sino voy a necesitar más, más, más. Y después, y las cosas que yo he escuchado, yo tengo un amigo que ha sido maestro de sado en España. Pero, o sea, de sado, de sado dark. Ok. O sea, no de. No de que te golpeó la nalguita, no. No de tu pantalón de cuero y tú, ay, toma, toma, toma. Ah, ya, ya, ok, ok, ok. O sea, de sado, sado. Eso que te voltean, te echan la vela, ese, 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 ese tipo. No, de sado verdadero con sangre. Ah. Claro, o sea, por eso te digo, sado dark. Oh. Maestro. Oh. Que lo contrataban para viajar un fin de semana a otro país y tres, cuatro días se encerraban en una fiesta. No te puedo creer. Y siempre la gente va pidiendo más. Exactamente. Y él me cuenta que él dejó de hacer eso porque un día se levantó, o sea, se había drogado, obviamente. Obviamente. Y lo que encontró, no lo voy a decir, lo que encontró en la escena fue tan agresivo para él mismo y no tenía recuerdo de lo que había pasado. O dijo, mañana o amanezco muerto o yo mato a alguien porque no sé qué va a pasar. Claro. Entonces creo que eso es el camino de cuando ya te movilizas y dices, yo puedo, sí, puedo un trío, puedo una orgía, puedo una gran fiesta, quiero más, quiero más y quiero más. O sea, lo respeto a aquellos que lo hacen y yo te digo cuáles son mis límites y creo que la fantasía se tiene que quedar en el cajón de la fantasía. Totalmente te lo recontracompré porque sin duda uno tiene que conocer sus límites, uno tiene que conocer hasta dónde va y sobre todo protegerse. Qué rica conversación, mona. Fuerte la forma para Mónica. Hemos hablado de pum, 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 un poquito de todo. Qué rico, me ha picado, me hace emocionado. Qué rico. Sí, sí, a partir de acá ya esto ha pasado a mi límite. Gracias, mi reina bella. Qué lindo verte después de tanto tiempo, verte hermosa, radiante como siempre. Gracias por la invitación, sabes que te quiero, nos conocemos tantos años. Sí, amiga de mi corazón, así es. Y nada, decirte lo mejor, eres un capo, creo que es injusto que no estés en televisión, pero has encontrado en redes un lugar maravilloso que es mucho más potente en este momento que estar en la tele. Sí, y yo estoy muy contento y te digo la verdad y porque me conoces, creo que vas a saber que lo digo de corazón, no quiero regresar a la tele. Es que acá no tienes censura, pues acá hablas lo que quieras y me encanta. Y tengo una comunidad maravillosa que día a día viene creciendo y me siento pleno y estoy tranquilo, así que lo que viví ahí, lo guardo en mi corazón, fueron años muy bonitos en televisión. Pero yo creo que hay algo que guardas más en tu corazón, nuestra temporal teatro. Cuando te orinaste, me vas a sentir mis zapatillas. Nos vamos a Premium para contar eso, vámonos a Premium, vámonos a Premium. Gracias a ti por suscribirte, gracias por dejar tu like, por tu comentario y que tus recuerdos siempre te roben una sonrisa. Vámonos a Premium porque ahí te espero. Pá y amor siempre. ¿Volverías a ser BD? Soy una traca, ¿qué hago? Bienvenidos a la comunidad Premium de Preguntas que Arden. Este espacio es exclusivamente para ti, para que disfrutes de todo el contenido que hacemos con mucho amor y en especial de... No, es que no te lo voy a contar, mejor disfrútalo. ¡Gracias!